bienvenidos a mi canal la vida con mayra en el vídeo de hoy vamos a preparar unas ricas tostadas de tinga con pechugas de pollo si quiere ver como yo las prepare quédense para ver el vídeo completo y vamos a empezar con los ingredientes 2 pechugas grandes sin hueso 4 jitomates o tomates roma cebolla y ajo la necesaria 2 hojas de laurel condimentos de su preferencia o sal al gusto una cucharita de north suiza o caldo de pollo en polvo y una cucharita de pimienta negra la tita de 7 onzas de chipotle en su salsa alumbre mediana en una olla con suficiente agua ya a punto de hervir le vamos a colocar la cebolla un pedazo de cebolla 2 dientitos de ajo le voy a poner un poquito de este condimento adobo goya usted puede usar sal si es que no lo tiene o use el condimento de su preferencia ahora le voy a colocar las 2 pechugas grandes o las pechugas que usted guste si quiere hacer mucho o quiere hacer poco y 2 y voy a dejar las pechugas unos 20 25 minutos en esta agua hirviendo hasta que las pechugas ablanden ya pasaron los 25 minutos ahora le voy a poner los tomates o jitomates roma le voy a poner 4 para que se empiecen a suavizar en el mismo caldo y aquí lo voy a dejar unos 15 minutos más las pechugas y los jitomates o tomates ya suavizaron lo voy a apagar y lo voy a poner en un recipiente para que se enfríen en la licuadora voy a poner los 4 jitomates o tomates roma le voy a poner toda la lata de 7 onzas de chipotle con su salsa usted decide que tan picoso lo quiere entonces usted le puede poner la mitad o poquitos chiles como usted quiera pero yo lo quiero picocito voy a poner una cucharita de nor suiza o caldo de pollo en polvo una cucharita de pimienta negra en polvo una taza del mismo caldo donde se hirvieron las pechugas y poquitita sal o sal al gusto vamos a mezclar en alumbre mediana con poquito aceite le vamos a poner una cebolla entera la puede cortar en rodajas en pedacitos pequeñas o en juliana como usted guste esto es una cebolla completa entera le vamos a poner las dos hojitas de laurel vamos a suavizar la cebolla un poquito toma unos tantos minutos cinco minutos dándoles vuelta y la cebolla ya suavizó ahora le vamos a colocar el pollo vamos a dar vuelta y vamos a mezclarlo bien con la cebolla ahora le vamos a colocar toda la salsa devolver bien pasó como cinco minutos ya está todo bien mezcladito con la salsa cebollita y esto ya está listo lo voy a apagar voy a esperar que se enfríe un poquito y vamos a preparar las tostadas machaque el aguacate con limón y sal se lo unté a las tostadas ahora le voy a poner el pollo o la tinga vamos a ponerle bastante ahora le voy a poner crema ahora le voy a poner el quesito puede usar queso cotija o queso fresco o el de su preferencia yo le voy a poner queso bastantito entonces vamos a probar a ver qué tal nos quedaron la tostada está bien cargadita y vamos a darle una mordidita y quedaron bien ricas estas tostadas no por presumir traten esta receta yo sé que les va a gustar entonces por favor no se les olvide darle un like suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima si Dios quiere bye bye